Hola, ¿cómo están? Yo soy Noé y hoy les voy a platicar un poco de mi marca que se llama NK Sustentable y Vegano. Yo tengo 21 años y estudio ciencias ambientales. Desde que empezó la pandemia yo quería hacer algo para contribuir al medio ambiente. Y a mediados de 2021 entré a un webinar del TEC de Monterrey de emprendimiento. Y fue ahí donde estuve 100% convencida que yo quería hacer algo para ayudar al ambiente y también para poder emprender. A los tres meses después de estar en el webinar yo me inscribí a un curso de cosmética natural en donde me di todavía más, más, más cuenta que... ¿Sí está bien dicho eso? Tres meses después me di cuenta que quería seguir con esto y entré a cursos de cosmética para especializarme un poco más. Que pues era importante para mí en el área que más me gustaba, que era el maquillaje consciente. Y el primer producto que yo hice fueron los labiales, que actualmente siguen y los seguimos haciendo con todo, todo, todo el amor del mundo. Y también en este momento ya sacamos tanto la parte de los labiales satinados como los labiales mate. El nombre se dio porque yo me llamo Noelia, mi mamá se llama Karime e hicimos una fusión de las iniciales. Entonces, desde que prácticamente empezó, desde el nombre, fue hecho con muchísimo amor. Y mi mamá es una persona que desde el inicio me ha apoyado muchísimo, entonces también ella es parte de la marca. Yo inicié en bazares dentro de mi universidad, es la Universidad Autónoma del Estado de México. Y ahí mismo fui conociendo a las incubadoras dentro de la universidad. Y actualmente estamos también en puntos de venta en el centro de Toluca y próximamente en Zacatecas. Las ventas se hacen en línea y la producción se lleva a cabo cada tres meses regularmente, dependiendo del stock disponible que esté en ese momento. Y bueno, en cuanto a los productos, yo manejo en este momento, tenemos aquí el agua de rosas, este es un blush. También tenemos gel para cejas, que es uno de los productos que ha tenido un buen lanzamiento y aparte que es muy reciente. Una compresa para los cólicos, mascarillas para skin care, estas son hechas de arcilla y son de mis favoritas, la verdad. Y los labiales. Y bueno, la diferencia entre un maquillaje comercial a uno natural, primero que nada va a ser eso. Tú siempre vas a estar 100% segura de que son los ingredientes e insumos que pones tanto en tu rostro, como en tus ojos, como en tus labios. En general, en cualquier parte de tu cuerpo, que sabes que es muy valiosa y también muy delicada. Esa es la primera. La segunda también es que no está testeado en animales. Que es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque el testeo en animales, primero es para saber qué efectos secundarios puede tener la piel. Entonces tú puedes estar 100% seguro o puedes estar 100% seguro de que lo que tú te estás poniendo, te estás colocando en tu carita, es algo que no va a ser nada más que beneficios para ti. Que también, en este caso, vas a apoyar a marcas mexicanas que lo hacen desde el amor y también que no es nada más un proceso industrial que está ahí como existiendo nada más. Es algo que se hace desde un cariño súper, súper grande y también que se hace con los cuidados necesarios y la calidad necesaria. Al principio yo comencé esto únicamente con mi mamá. Realmente nunca pensé que iba a tener el impacto que actualmente tiene. Y bueno, la marca en sí comenzó, las ventas comenzaron por mis primas. Gracias a ellas es que yo tuve mis primeras ventas. Y posteriormente fue que igual mis amigas se enteraron y por apoyarme, pues quisieron comprarla. Cosa que actualmente agradezco muchísimo porque fueron como cositas que poco a poco me fueron quitando el miedo de emprender. A futuro me encantaría de verdad que tanto el nicho que ya existe ahorita, que es el mayormente vegano y también personas que les gusta mucho todo lo de maquillaje natural, pues obviamente siga creciendo. Y también de los planes que tenemos a futuro es poder llegar a gran parte de la República Mexicana y también poder abrir un laboratorio para poder especializarnos en ISOs. Y bueno, uno de los productos que ha sido de los favoritos es el serum para pestañas. Todos los insumos que yo implemento para la marca los consigo en una bótica que está en la Ciudad de México. Y la verdad a mí me encanta porque es de la mejor calidad. Es una de las cosas que más cuido en la marca. Y este tiene un valor muy importante para mí porque fue el que trajo a bastantes clientas. Yo creo que es como de los favoritos de la marca. Y también me encanta. Y es algo que actualmente sigo usando. NK Sustentable y Vegano lleva dos años y cuatro meses. Y bueno, mis redes sociales de Instagram son arroba NK Sustentable y de Facebook arroba NK Sustentable igual. Pero termina con doble E. Y bueno, pues espero que hayan conocido un poquito más de la marca. Igual para más información, para que conozcan más de los productos y de nuestro trabajo. Pues nos pueden encontrar así en redes. Y también les agradecería mucho si nos ayudan a crecer.